Aterrizaje en el aeropuerto internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá a bordo de un Embraer 145 procedente de Arauca FAC 1172 hotel Kilo 4535 hotel Kilo Señores pasajeros, la ciudad de Bogotá le da la bienvenida, es una nueve en la noche, 30 minutos. Por reglamentación de la autoridad aeronáutica debe permanecer sentados hasta que la señal luminosa abrochar, cinturones se apague y el avión esté detenido en la posición final. Por favor tenga cuidado al abrir los portaequipajes, elementos pesados pueden caer y lastimar a otras personas. Asegúrese de llevar consigo todos sus artículos personales. Contar con su compañía ha sido grato para nosotros, gracias por volar con Satena, la aerolínea que integra a Colombia. Tenga precaución al bajar las escaleras del avión, si lo cree necesario solicite nuestra ayuda. Recuerda que la pasajeros adecuamos a controlar la protección, tendrán elinc meanwhile, siragén arrebat al equipamiento, sea fácil a vivir, ya que es la derecha de promedio. Sonidos en el cubierta estadouniduninense de una posición HUD, cabezas, suddeno, end 91. Pasajeros Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video